O le pregunto a usted que es heterosexual, ¿usted se ha sentido confundido alguna vez? De decir, me gusta este hombre o algo. ¿Verdad que no? No, fíjate que, no, yo soy bien tranquilo en estos temas. Hay hombres que se alarman, tú estás loco, tú estás loco, yo soy un macho. Sí, sí, sí. Pero yo creo que la persona que habla así es porque tiene temor. Exacto. Así como si está inseguro, no. Fíjate que yo soy bien seguro, siento un amor grande por las mujeres. Me fascina ver mujeres, me encanta la mirada de las mujeres. Eso es. Disfruto el aroma de una mujer, disfruto su cabello, me siento atraído por el género opuesto. Lógicamente, siento bastante amor también por el mismo género. O sea, siento como una alegría de él. Pero es distinto. Es un amor sano. Es un amor ágape. Ágape, no lo llevo a la cama, sino que a Axel me encanta estar con él, me encanta compartir un café con él, comparto con él, le doy un abrazo, trabajamos juntos, dormimos juntos, inclusive a veces cuando vamos a giras fuera de la ciudad y nos toca estar en la misma habitación y al platicamos de cosas de la vida, nos reímos, nos tiramos pedos, hablamos de un montón de... A veces es que hablamos los hombres. Sí, sí. Los hombres, ¿tú sabes que los hombres solo hablamos de eso? Sí. Solo hablamos de gases, de popó, de mujeres. Esto es lo que hablan los hombres. Sí, sí. Eso es todo. Ajá, ajá. Más que todo cuando son amigos. Y me siento bien con él, yo no tengo ningún problema en dormir con un amigo. Pero es distinto. Yo pienso, cuando hay esas inseguridades es cuando hay masculinidad frágil. Frágil, correcto. Cuando tu masculinidad es frágil es porque hay una duda ahí. Ahí pasa algo. Es cuando, cuando estás a la defensiva, cuando yo le digo a él, hey, como que te gustan los hombres, y él comienza, no, tú estás loco, me gusta la mujer y se pone enojado. Es un masculino frágil. Son peligrosos esos brinquitos. Sí, son peligrosos esos brinquitos, no sé. Yo lo veo de esa forma.